Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otra review para mi canal. En esta ocasión los compis de Nixie Gaming nos han mandado un par de productos para que hagamos un poquito de revisión de ellos en el canal. Así que han sido los patrocinadores de la serie de Zelda Mayoras Mask randomizado que la tenéis en el canal. Así que si os mola Zelda y os molan los Randomizer o desconocéis y tenéis curiosidad, pues pasaros por el canal y acceder a las listas de reproducción que ahí tenemos un montón de series de Zelda Randomizer para que lo gocéis y lo disfrutéis. Dicho todo esto, vamos a tener en este vídeo review doble porque nos han mandado estos nuevos Joy-Con que no son muy distintos a los que ya hicimos revisión en el canal que por cierto el vídeo lo vais a tener en la descripción tanto el vídeo como la página de Facebook de Nixie Gaming que me han pedido que ponga ahí el enlace. Bueno, yo lo pongo y ya está. Y también vamos a hacer revisión de este mando pro que es el nuevo Nixie Chaos que es una alternativa al mando pro de la Nintendo Switch así que vamos a ver un poquito qué tal está y espero que gocéis el vídeo porque pinta extremadamente interesante y cuanto menos disfrutan porque a mí me hace mucha ilusión siempre este tipo de vídeos de revisión de controles o de lo que sea que me quieran mandar porque son aportes al canal ya que el apoyo está siendo bastante lamentable respecto a likes así que espero que pronto vuelva la actividad al canal vamos a empezar haciendo una pequeña mención a estos Joy-Con que son muy parecidos a los que ya hicimos revisión en el canal así que os aconsejo pasaros por aquel vídeo porque son lo mismo en la mayor parte ¿qué tienen estos de diferente? bueno, ya sabéis que son Joy-Con Scoop que le podéis asignar un botón del propio Joy-Con a este botón extra que teníamos por detrás y también lo que cambia es el sistema de las lucecitas ya sabéis que en el Joy-Con que ya hicimos revisión tenían luces alrededor del joystick en ambos Joy-Stick y en este lo único que cambia es esa luz que está por dentro de todo el Joy-Con iluminándolo completamente o sea que el tema de las lucecitas en vez de estar en los Joy-Stick pues lo tenemos en todo el Joy-Con y ya está también cambia el tema de la rugosidad lo que hace está tipo guepardo que lo único que hace es que tengas una mejor sujección del propio Joy-Con es más anti-deslizante por así decir y poco más son exactamente los mismos Joy-Con que los otros pero otro modelo distinto con las luces distintas y ya está así que ahora vamos a pasar al mando Pro que es la chicha buena de este vídeo aquí tenemos el mando Pro que como podéis ver lo primero que nos llama la atención es que la caja ya aparece de mando de Nintendo Switch luego al abrirla tenemos esta pegatina que nos topamos con ella en toda la cara que nos dice al recibir el mando asegúrate de que lo has cargado por USB la Switch y que los cuatro LEDs indicarán que la batería está totalmente cargada y dice si los botones del controlador o sea del mando no funcionan es porque no has sincronizado el mando y por la parte trasera tenemos un botón bastante gordo que esto es de agradecer muchos mandos tienen un pequeño orificio para el tema del reseteo de los mandos o para sincronizarlos vale y este tiene un botón bastante tocho también podemos apreciar que tiene cuatro botones M lo cual nos indica que es un mando Pro Scoop y se pueden mapear no sé cómo ya lo miraré las instrucciones pero no tiene que ser muy difícil el mapear estos cuatro botones extra que ya sabéis que es asignar un botón de los frontales a la parte de atrás o gatillo o dirección lo que sea igual que los Joy-Con que hemos revisado antes pues lo mismo vale que más podemos decir de este mando como podemos ver los Joy-Stick se sienten bastante Pro nada que ver con otros mandos que hemos hecho revisión en el canal que eran Plasticete los botones la pulsación me ha parecido de las mejores pulsaciones de mandos alternativos al mando Pro de Nintendo Switch y la cruceta también se nota bastante profesional o sea hay muchos mandos que hemos hecho revisión que están muy bien de una cosa pero luego la cruceta flaquea o te da fallos o los botones parecen de plástico y efectivamente lo son pero estos parecen de gomita se sienten muy cómodos y los Joy-Stick igual estéticamente el mando se parece mucho al mando Pro de la Nintendo Switch como veis está diagonal que te separa los lastiquetes de la sección de agarre de la parte donde agarramos el mando y de la parte donde están los botones así que se siente bastante cómodo tiene su rugosidad antideslizante lo cual le hace una ergonomía bastante cómoda la verdad y me queda por aprender el tema de las luces como cambiarlas y todo eso pero aquí tenemos el manual de instrucciones que me ha hecho bastante gracia porque vamos a abrirlas un momento tenemos aquí un pequeño búho que imagino que será el búho de Nixie Gaming ya sabéis que el logo es un búho pero aquí lo tenemos caricaturizado y me recuerda mucho al búho del Zelda os acordáis en el Ocarina bueno ni en muchos celdas que te aparece el búho para darte la brasa pues esto es igual aquí el búho te va enseñando en las instrucciones lo que tienes que hacer para sincronizarlo y todo eso no es muy difícil porque aparte tiene el botón de sincronización bastante tocho o sea que está hecho a prueba de tontos de todas formas las instrucciones están en inglés pero no creo que tenga mucha complicación a la hora de mapear los botones sincronizarlo y todo eso vale tiene función de turbo que esto también me ha llamado bastante la atención hemos revisado aquí en este canal mandos similares que tienen la función de turbo pero la tienen puesta en el mismo botón que el que el de captura de pantalla lo cual es un lío y hay mucha gente que no sabía al final con esos mandos utilizar la función de turbo aquí lo tenemos separado el botón home del botón de turbo y del botón de hacer captura de pantalla lo cual está muy bien y también tenemos led vale el mando lo vais a poder ver en el link de la descripción para ver si os interesa o ver si os mola o ver si el precio está muy subido pero está muy muy justito respecto al mando pro de nintendo switch original así que pues ya dependerá de vosotros si la diferencia no es tanta de precio igual es porque la calidad es exactamente la misma ya sabéis que otras marcas no pero de esta sí que he visto que tienen certificado de buena calidad no sé si os fijasteis perdón en los mandos que bueno en los joycon que hicimos revisión en la propia revisión se ve que cada joycon tiene una pegatina verde que pone quality 10 vale o que pone q10 significa que eso se han pasado un sistema bueno un control de calidad mejor dicho que otros mandos pues ya lo puedes poner en duda así que recomendables o no dependerá del precio si lo veis justo o no lo veis justo si veis que los packs os pueden interesar pues echarle un ojo a la página y ya decidís vosotros que yo no puedo decidir por vosotros vaya así que vuelvo y repito yo no gano nada con las revisiones estas simplemente os lo enseño por los jajas y nada más espero que os haya molado el vídeo que os hayan gustado los manditos que a mí siempre me mola el tema de los mandos si queréis escuchar opinión de otros mandos que hemos hecho revisión pues ya os recomendaría seguir el canal poneros al día con vídeos viejos y ya veréis algunos que han caído por el camino y el camino ha sido de un añito ya haciendo review de mandos bueno con ellos y ya han caído tres por el camino tres mandos se me han jodido de cuáles ya lo veréis podéis ir a los vídeos de todas formas si algo pasa con este tipo de mandos lo pongo en los propios vídeos lo dejo en comentario fijado de oye al final no compréis esto porque se puede joder vale así que hasta la próxima cracks déjate un me gusta a todo esto